¡Hola chicos! Hoy vamos a hablar de cuentos tradicionales. ¿Qué es eso de cuentos tradicionales? Pues son cuentos muy, muy, muy famosos que todos conocemos. Conocemos todos seguro, seguro. Son cuentos que probablemente nuestros bisabuelos contaron a nuestros abuelos, nuestros abuelos a nuestros padres, nuestros padres a nosotros, nosotros a vosotros y seguro que vosotros se los contaréis a vuestros hijos, segurísimo. Son cuentos tan famosos como estos. Bambi, ¿a que todos conocéis este cuento? Claro. Tinocho y su larga nariz de mentiroso. Peter Pan y Campanilla con su polvo de estrellas. El gato con botas, ¿lo conocéis este a que sí? Y hay cuentos muy populares y muy famosos donde aparece un lobo malo, que siempre hace alguna trastada. Por ejemplo, en este, los tres cerditos. ¿A que sí? ¿A que os suena? Claro, todos lo conocemos. Y en Caperecita Roja también hay un lobo, un lobo muy malo, que se quiere comer a la abuela, pobrecita. En los siete cabritillos y el lobo, también aparece otro lobo. Y luego hay cuentos que también conocemos mucho, que aparecen animales, como el flautista de Amelie, con su flauta mágica. ¿A que sí? ¿Os suenan todos estos cuentos? A mí mi mamá, cuando era pequeña, me contaba mucho este cuento, el del conejo blanco. No sé si vosotros lo conoceréis. Es un cuento portugués. Es que mi mamá tenía a su bisabuela, que era portuguesa. Y su bisabuela se lo contaba a mi abuela. Y mi abuela se lo contaba a mi mamá. Por eso mi madre se sabe tanto este cuento y tantas veces me lo ha contado. Y claro, yo, pues se lo cuento todos los días a mis hijos, que les encanta. Mirad, trata de un conejito, que tiene esta casita, y esta huerta, y se va a la huerta a coger coles. Pero cuando vuelve a su casa, ¿sabéis lo que pasa? Está la cabra cabresa, que se ha quedado en su casa. ¿Queréis que os cuente el cuento mejor? ¿Os lo cuento? ¿Sí? Pues mirad, se me ocurre que lo voy a representar con materiales que tenga por aquí, por casa. ¿Vale? Lo represento en esta mesa, lo voy a preparar, y ahora os lo cuento. Se me ocurre que vosotros en casa también podéis contar alguno de estos cuentos, o alguno de vuestros cuentos favoritos, ¿sí? Os grabáis y se lo mandáis a vuestra profe, o a mí, nos encantará verlo. ¿Vale? Bueno, pues os dejo. Voy a preparar el cuento, y ahora os lo enseño. Espero que os guste. Muchos besitos, chicos. ¡Adiós! Y una vez, un conejito blanco, que vivía en esta casita, y un día decidió ir al huerto a coger unas coles para hacer un rico caldo. Y un casa estaba en su huerto decidiendo que col coger a su casa cabra cabresa. El conejito, cuando decidió volver a su casita, se encontró que la puerta estaba cerrada. ¡Uy! ¿Y tú quién eres? ¡Yo soy la cabra cabresa! ¡Y si no te vas, saltaré encima de tu cabeza! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no! ¡Me voy, me voy! ¡Ay, qué miedo, qué miedo! ¡La cabra cabresa! ¡Qué miedo! Un ratito, un ratito, para decir por allí una vaca. ¡Mmm! ¿Qué te pasa, conejito blanco? ¿Qué te pasa? Pues que he ido al huerto a coger un poco de coles para hacer un rico caldo, y cuando he vuelto a mi casa, estaba la cabra cabruza, que si me salta encima, me despantrufa. ¡Ay, qué miedo, qué miedo la cabra! ¡Mmm! ¿Me ayudarás, me ayudarás, vaca? Mejor que no, yo me voy, me voy. No me gustan las cabras, lo siento. ¡Me voy! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién me ayudará? ¿Quién me ayudará? Un ratito, apareció que había un perro. ¡Wu! 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 ¿Qué te pasa, conejito blanco? ¿Qué te pasa? Pues que he ido al huerto a coger un poco de coles para hacerme un rico caldo, y cuando he vuelto a mi casa, estaba la cabra cabreja, que si me salta encima, me desmadeja. ¿Me ayudarás? ¿Me ayudarás, perrito? ¡Wu! 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 Se fue. Al ratito apareció por ahí el gallo ¿Qué te pasa conejito blanco? ¿Qué te pasa que estás tan triste? Pues que he ido al huerto a coger un poco de coles para hacerme un rico caldo Y al rato ha llegado la cabra cabrilla a mi casa Y me ha dicho que si no me voy me estampilla ¡Ah! ¡La cabra cabrilla! ¡Uy qué miedo, qué miedo! ¿Me ayudarás gallo? ¿Me ayudarás? No, 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 a mí me da mucho miedo Mejor me voy conejito, mejor me voy ¿Y el gallo se fue? Al ratito pasó por allí Mi mamita muy pequeñita ¿Qué te pasa conejo blanco? ¿Qué te pasa? Pues que he ido al huerto a coger un poco de coles para hacerme un rico caldo Y cuando he vuelto a mi casa estaba la cabra cabruja Que si me salta encima me apretuja Y no me dejó de entrar ¿Me ayudarás hormiguita? ¿Me ayudarás? Pues claro que sí conejito, pues claro que sí, yo te ayudaré ¿Tú? Sí, con la pequeñita que ya no tienes miedo Claro que no, venga, vamos Vamos a tu casa Y llegaron el conejo y la hormiga Y llamaron a la puerta ¿Podemos entrar? Ni hablar, yo soy la cabra cabresa Y si no os vais, saltaré encima de vuestra cabeza Pues yo soy la hormiga rabiga Y si no me abres, te picaré en la barriga Ja, 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 tú tan pequeña Tú tan pequeña Entonces, ¿sabéis lo que hizo la hormiga? Se coló por un trocito de ventana que había muy pequeña Y... ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosquillos, qué cosquillos, qué cosquillos! ¡Mejor me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Ya está conejito, ya está! ¡Hemos conseguido echar a la hormiga, a la cabra! ¡Qué bien, qué bien! Y las dos juntitas tan felices Lo celebraron comiéndose un rico caldo ¡Mmm, qué bien, qué bien! Y el caldo estaba tan rico, tan rico, tan rico Que a mí no me dieron Porque no quisieron El colorín colorado Y este cuento se ha acabado ¡Mmm, qué bien!